¿Cómo elegí estudiar el grado de Relaciones Internacionales? Elegí estudiar el grado de Relaciones Internacionales ya que para mí el hecho de poder tener una carrera con mucha diversidad de asignaturas tiene mucho dinamismo en el tema de los idiomas, de diferentes asignaturas. O sea, toca en muchos ámbitos el tema diplomático, el tema de Derecho. En un futuro la diplomacia sería como mi primera opción para estudiar. A mí me llama mucho la atención el Derecho Internacional, pero sería como una opción B, digámoslo así, si no me sale bien lo de la diplomacia. Me hubiera gustado ser abogado, pero luego vi la trascendencia que tiene ser diplomático y el tema de relacionarse con otros países, sus culturas, conocer sus culturas y poder hacer contactos fuera del país, pues la verdad es que sería como tener una posición de poder, ¿no? El primer cuatrimestre me sorprendió mucho el tema de Derecho Internacional, que no lo había dado nunca. Y la verdad es que fue como una primera toma de contacto con el tema de leyes, la diferencia entre las leyes de nuestro país y las de la Unión Europea en este caso. Y en este segundo cuatrimestre, pues digamos que la asignatura de empresa es muy dinámica en el ámbito de prácticas, hacemos muchas cosas prácticas en clases, tenemos diferentes ámbitos, por ejemplo, en el tema de prácticas, pues hacemos mucho el tema de modelos de negocio, conocer los tipos de negocio, porque una empresa compra otra para dejar fuera otra, la estrategia financiera. Me gusta mucho la carrera porque le da mucha importancia el tema de los idiomas. Para mí es un plus salir de una carrera con dos idiomas y con un nivel alto, porque hace diferenciarte del resto. Tenemos un profesor el cual nos motiva mucho no hacer tanto caso a la teoría y más bien a la práctica. Esta carrera a mí me va a potenciar en el hecho de poder conseguir lo que quiero, que es dedicarme a la diplomacia y creo que es una buena base para empezar. Está muy bien, ya que no han hecho un centro nuevo, pues por lo menos me hubiera gustado disfrutarlo más, salvo que la situación ahora mismo tampoco está para pedir mucho más. Pero está bien, de momento bien, espero que se arregle.